Entonces vamos a tratar qué tema hoy ha pedido la gente. Y creo que nos compete a nosotros hablar de estas alteraciones. Es increíble, mi doctora Linda, antes de irnos a la pausa, que todos los años se mueran 17 millones de personas, que cada 30 segundos sumaría una persona en el mundo víctima de un ACV cardiovascular o cerebrovascular. Entonces creo que obligación nuestra es hablar de las alteraciones más frecuentes y cómo desde el punto de vista natural podemos empezar a hacer medicina preventiva, mi doctora Linda. Sí, es muy importante este tema que vamos a tratar en el día de hoy porque es algo que está afectando a la población fuertemente. Sí, señora. Entonces considero que es un tema interesante, Juan Carlos. Bueno, vamos a irnos a una pausa, mi doctora Linda, y cuando regresemos hablaremos de cómo está ese corazoncito. ¿Están preparados ustedes para vivir muchos años o cómo quieren vivirlos? Esa es la pregunta. Bueno, y en línea directa con UDI queremos invitarlos para que ustedes hagan su videoconsulta con la doctora Judí, con la doctora Iris, que aprovechemos ahora la tecnología para que pidan los productos, para que los llevemos a la puerta de la casa, con las medidas de bioseguridad, para que pidan los libros, que son bastante importantes. Nosotros salimos por ustedes, no se afanen. Lo importante es cuidarnos. Los invito para que marquen el 304-563-3455, el 301-410-7603, y el 317-670-7680. Les repito, pueden apartar la cita, la videoconsulta, pedir los libros, los productos, dejar las preguntas que ustedes tengan, se las vamos a responder. 304-563-3455, 301-410-7603, y 317-670-7680. En Kennedy estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G, 55 Sur, diagonal a Compensar, y el teléfono es 273-1863. Don Argemido, pausita y ya regresamos. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Cuando pasamos de los 50 años nos preguntamos, ¿qué mezclar, qué combinar? ¿Estaré bien nutrido? ¿Lo que consumo me alimenta? Desde 1983 te estamos respondiendo estas preguntas. Laboratorios Juezar, productos naturales con calidad de vida. Contáctanos, 249-5406 y 548-8339. Laboratorios Juezar. Regresamos. Las enfermedades del corazón, mi doctora Linda, y del sistema circulatorio, digamos que son más frecuentes, tristemente lo que uno cree. La niña de un conocido que a los 18 años sufrió un accidente cerebrovascular. Es increíble que gente tan joven que con enfermedades que se creía que estaban dedicadas para nosotros los viejos, para personas que pasábamos de los 50 años, de eso se hablaba en ese entonces. Hoy en día no se puede decir lo mismo. Hoy en día hay que decir que en cualquier momento una afección circulatoria puede ser presa fácil en nuestra vida. Claro, Juan Carlos. Esto es muy común hoy por hoy porque la gente ha descuidado mucho lo de la alimentación. Sí. La gente ya la alimentación, los hábitos cotidianos que deben tener sobre los alimentos, lo que nosotros debemos comer, lo que debemos proporcionarle al cuerpo se le ha quitado y de verdad que se le da unos alimentos, entre comillas, que no son alimentos sino comida chatarra, lo que hace que se comience a desarrollar diferentes clases de enfermedades que nosotros sabemos a ciencia cierta que la podemos evitar con una alimentación sana. Claro, si podemos evitar con una alimentación sana, tenemos que ir a la otra contraparte, mi doctora Linda, y es que los hábitos cotidianos influencian demasiado la aparición de diferentes enfermedades que se pueden evitar, como tú dices, con el simple hecho de cuidarse. Si sabemos de ciertas reglas, de mezclas, de combinaciones, de correcta alimentación, podemos lograr prevenir ciertas alteraciones. La primera y la más importante que quiero que hablemos de ella, ¿por qué hay un escalafón? Y hay que decirlo, pero la primera que está en el ranking es el ataque cardíaco. El ataque cardíaco, de verdad que esto es bien delicado, como siempre se ha dicho, es un bloqueo directo a las arterias que transportan la sangre y el oxígeno a los diferentes órganos. Entonces, los síntomas que nosotros podemos sentir en este momento es presión, pesadez, tensión o dolor en el pecho, que dura de cinco minutos o puede durar mucho más. Pero es muy importante que nosotros entremos a hacer eso, a tener estos conocimientos para que podamos estar en alerta. También es importante comenzar nosotros a saber qué es lo que le introducimos al cuerpo, qué es lo que nos llevamos a la boca para que esto no vaya a suceder. Hay que erradicar con todo lo que son grasa, lo que son azúcares, carbohidratos, licor, muchas cosas que podemos nosotros prevenir. También quitarlo y vamos a prevenir cantidad de enfermedades y proporcionales. Por ejemplo, siempre hablamos de los fermentos de fresa, mora, uva y quineo, que es la línea roja que es maravillosa. El agua de plantas que nosotros siempre estamos diciendo aquí, la número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que son fórmulas maravillosas que nos ayudan a un sistema circulatorio, a una mejor oxigenación. Y si lo acompañamos con una comida bien combinada, bien mezclada, como nosotros lo tenemos en los diferentes libros que hemos escrito, para que todo el mundo pueda tener acceso también a estos conocimientos y de verdad pueda hacer cambios radicales y que va a representar una vida, pero con calidad. Es muy importante evitar esos ataques cardíacos que son casi mortales siempre. Sí, por lo general sí. Y es que es importante, antes de pasar a la hipertensión arterial, mi doctora Linda, entender que no en vano la naturaleza es sabia y Dios la puso. Y por ejemplo, cada fruta, si la miramos muy bien, tiene una correlación con un órgano. Si miramos la fresa, se parece al corazón. Si miramos la mora, digamos, cada puntico de la mora parece como que fuera la sangre, parece como que fuera, digamos, esos globulitos que necesita la sangre. Entonces, es ahí que necesitamos el fermento de fresa, de mora y la uva que se asemeja a la misma sangre para hacer un barrido, para limpiar las paredes de las venas, de las arterias y para nutrirla y reforzarla y oxigenarla nuevamente. Esto es importante. Es muy importante que nosotros entremos a oxigenar nuestra sangre, a limpiarla de esa grasa herida a las paredes de venas y arterias que se llama colesterol, que es lo que nos puede acarrear el bloqueo de la sangre y nos puede traer consecuencias funestas. Claro, esas placas de ateroma, lo que hablábamos, que no son otra cosa, que placas de grasa que se van pegando en las paredes de las venas y las arterias, que no van dejando pasar el flujo sanguíneo y que no dejan hacer un muy buen desarrollo de lo que es la circulación periférica, que abaca cada minuto y que le dé la vuelta al cuerpo nuevamente. Pues generan los pequeños trombos, lo que habíamos hablado, el trombo va empujando, va subiendo, va subiendo y a dónde llega y qué produce, lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos, nosotros sabemos también lo de la hipertensión. Exacto, eso sucede. Hipertensión arterial es algo que está molestando ya a jóvenes de 30 años, 25 años, ya con problemas de 21 años. De verdad que esto, la hipertensión es la misma fuerza de la sangre, que se actúa directamente sobre las paredes de las arterias y que esto puede hacerse en forma constante. Se puede dar porque se tiene, genéticamente se trae eso o porque hay falta de actividad física o por la ingesta de sal en las comidas que hay gente que come muy salado. Es increíble. Está con la sal necesaria y tienen que agregarle sal. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que la sal entra a beneficiar directamente este daño a todo lo que es la presión arterial. Es importante que sepamos eso y que están íntimamente relacionados corazón, riñones y todo lo que tenga que ver con el sistema circulatorio. Claro, y hay unos síntomas como el dolor de cabeza, como los mareos, como el decadimiento, que son voces de alerta para tener en cuenta para la situación de presencia de hipertensión arterial. Entonces, mi doctora Linda, aquí en el capítulo de la hipertensión y conociendo un poquito los síntomas, lo que decíamos ahorita, es importante que hagamos medicina preventiva. Bajémosle a la sal, sí, notablemente démosle agua que el cuerpo necesita hidratarse, pero el agua debe llevar elementos, no en vano aquí hablamos de las fórmulas. De la fórmula de los cereales, de las frutas. Es muy importante que nosotros comencemos a consumir agua con elementos para que nos ayudemos. También acompañarlos con los fermentos. Claro, es clave, fresa, mora, uva, guineo, el arteven, son coayudantes naturales, aprender a mezclar, a combinar más frutas, más verduras, más legumbres, más cereales, y vamos a hacer medicina preventiva. En esta escala que estábamos hablando, porque pues ojalá el tiempo fuera más largo para poder hablar de muchas cosas, viene algo que se llama la insuficiencia cardíaca, mi doctora Linda, que está en el ranking, en el puesto número 3 de las alteraciones que afectan el sistema circulatorio. Sí, eso es claro que esa insuficiencia cardíaca se debe al bombeo es inadecuado, ¿no? Sí, señora. El bombeo que está haciendo el corazón, de verdad que es muy fuerte, disminuye, sobre todo cuando se acumulan en las venas esa grasa, ¿no? Sí. Se acumula esa grasa también cuando los pulmones no están limpios, están llenos de flema. Entonces, tampoco ayuda a que haya una buena oxigenación. Claro. No llega el oxígeno suficiente a la sangre. Sí. Y eso también entra a repercutir negativamente. O sea, que la falta de aire, la falta de ejercicio, eso trae consigo un cansancio. Ese cansancio se debe a la falta de aire y de verdad que esto va acompañado de hinchazón de las venas. Las venas se ponen pronunciadas y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y hay un capítulo ahí que muchas señoras a veces no tienen en cuenta o confunden porque dicen, no, es que todo el día estuve sentada o todo el día estuve de pie o fueron los tacones. Y es que aquí hay que reconocer que también hay una inflamación de los pies, de los tobillos y de las manos. Pero todo eso, ¿por qué? Porque hay, digamos, una retención de líquidos porque no hay, digamos, un retorno sanguíneo de la mejor manera. Dos cosas aquí son importantes, mi doctora Linda. Uno, cómo fortalecer el sistema circulatorio y dos, el respiratorio para esa insuficiencia cardíaca. Exacto. Entonces nosotros tenemos que ayudarle, por ejemplo, con el agua de las fórmulas. Es maravilloso. El fermento de fresa, mora, uva y quineo, para lo que llamamos la línea roja. Correcto. Es maravilloso. Y también le podemos añadir el fermento de piña que ayuda a arrastrar. Es muy importante que nosotros estemos pendientes de todo lo que es el sistema circulatorio. De que le demos al cuerpo suficiente agua. También estimulemos los riñones con el extracto de dientes de león. A su vez, cuando nosotros le ayudamos para el sistema circulatorio, el sistema digestivo, para que haya buena oxigenación. Nosotros podemos evitar estas enfermedades de la arterioesclerosis, que también es otra de las alteraciones producto de una mala circulación. La arterioesclerosis, que también empieza a presentar esos síntomas como ese adormecimiento. Ese hormigueo de las manos, de los pies, de la cara, nos empieza a dar una sensación como de debilidad, de pesadez en las piernas, de dolor. Muchas personas manifiestan dolor al caminar. Ojo con eso. No es cansancio, ni mucho menos. Es porque seguramente hay una alteración en curso que se está registrando fuertemente. La arterioesclerosis es diferente a la artritis, porque la artritis es una inflamación en las coyunturas. La arterioesclerosis es una degeneración, ¿no? Sí. Directamente en las coyunturas. Y podemos nosotros saber que es de mucho cuidado y las dos son diferentes, aunque se parecen en el dolor. Claro, pero hay un capítulo importante aquí, y es que para que haya una pureza de la sangre, oxigenada y lleve sílica, todo depende del laboratorio central de nuestro cuerpo. El laboratorio central que es el hígado. Nosotros siempre estamos hablando de la arcilla y la melaza para ayudar a recoger toxinas y tenemos que hablar del extracto de alcachofa para que ayude a la secreción de sales biliares por parte del hígado, garantizando de esa manera un lavado a las paredes intestinales, un movimiento polistáltico diferente y una asimilación mejor de los elementos que van en los alimentos. Muy bien. Entonces, ojo con eso, oído atento. Y también aquí hay un papel importante, y es que la hidratación juega un papel clave. Ojo con los riñones, el extracto de león, el fermento de melón juegan un papel clave. Hay otra de las alteraciones circulatorias que la que poco se habla, pero que también es muy latente, que se llama la circulación inadecuada, mi doctora Linda. Sí, es muy importante que nosotros miremos que cuando nos duelen los músculos, que nosotros decimos, ay, yo no sé, pero me duelen los músculos. Primero que todo, no hay una buena irrigación muscular. Claro, no hay suficiente sangre en el tejido muscular. Exacto, no recibe suficiente sangre. Y eso se da cuando, por ejemplo, la persona fuma. Sí. También eso, se comienza a darse eso con mayor, mayor verdad. También cuando ya uno pasa los 60 años, es muy importante. Y cuando hay ese sobrepeso excesivo, también se da. Es muy importante que nosotros entremos a saber que a los diabéticos también le pasa un tanto esto. Claro. Y que tenemos que ayudar. Nosotros para el sistema circulatorio tenemos el anticolesterol, tenemos el arteven, tenemos los fermentos de la línea roja, fresa, moraú, aguineo. Pero también tenemos nosotros el bronquijotae, tenemos los extractos para ayudar a una mejor oxigenación, sin olvidar la vitamina C, sin olvidar el fermento de guayaba, que es supremamente necesario, importante. Y el extracto de dientes de león para los riñones. Yo siempre hago hincapié porque nosotros con una circulación inadecuada también vamos a vivir con mucho dolor en los músculos. Nos va a faltar el aire. Esto se pueden desarrollar muchas enfermedades fácilmente. Bueno, y para las personas que nos están pidiendo el teléfono de la doctora Iris para chatear con ella, para hacerle preguntas acerca de sus batidos famosos, para preguntarle acerca de cómo hacen para tener una videoconsulta, pues les voy a dar el teléfono, el 301-759-3914. Le repito, 301-759-3914. Recuerden la frase de la doctora Iris, su salud siempre es primero. Los invito para que marquen, hablen con ella y compartan sobre salud, nutrición, belleza y calidad de vida. Pero una recomendación muy especial en este capítulo, porque ya vamos a ir a las arritmias, el capítulo importante es que por favor, si usted es mayor de 60 años, tiene un problema de sobrepeso, tiene alteración circulatoria o una circulación inadecuada, la recomendación muy especial es que por favor evite la comida pesada de noche y váyase más bien a un suplemento que le permita cumplir con las condiciones de nutrición, que le permita descansar, que le permita dormir y que le permita levantarse regenerado. Claro, por eso hablamos del NutriJE en la noche y del VitaJE en la mañana. El VitaJE es para activar todos nuestros órganos y en la noche el NutriJE es para recibir todos los nutrientes y levantarnos nosotros con mucha energía, con muchas ganas de hacer las cosas, porque cada día es un reto, ¿no? Cada día es un reto y de verdad que exige cada día más y más y más de nosotros y el cuerpo tiene que darlo. En esta familia de la salud que lleva 43 años ininterrumpidos, pensamos en la calidad de vida, pensamos en el bienestar de la familia. Lo hemos dicho con mi doctora Linda, con la doctora Judí, con la doctora Iris, con la ingeniera Javi, con la doctora Maya, que ustedes son la familia que tanto queremos y nos debemos a ustedes. Por eso ahora, en esta situación de salud que estamos pasando, hemos puesto todos nuestros servicios a su disposición. Los teléfonos, el 304-563-3455, el 301-410-7603 y el 317-670-7680. ¿Para qué? Para que ustedes marquen, pidan ahora, los productos, los libros, la videoconsulta, la pueden apartar con la doctora Judí o con la doctora Iris. Esta es la oportunidad de buscar la salud, de tener el bienestar y tener la calidad de vida. Recuerden, trabajamos por ustedes, que son la familia que tanto queremos, en línea directa con Judí. Ahora, hablemos de las arritmias y hablemos de algo que está muy de moda, tristemente, digo tristemente porque no debía ser así, que es el aneurisma de aorta, que es lo que más frecuentemente se está registrando ahora. Se está registrando ahorita, pues, cuando nosotros hablamos de arritmia, pues, de hecho, estamos nosotros hablando de un trastorno en el ritmo cardíaco, ¿no? Es muy importante que nosotros sepamos, muchas veces pueden ser benignas, pero en otras ocasiones sí pueden ser de mucho cuidado. Exacto. Nosotros siempre estamos hablando de cómo estimular el sistema circulatorio, cómo estimular el sistema digestivo, estimular el sistema nervioso y el sistema renal, porque en las arritmias se tiene que hacer eso. Vamos a estimular el sistema digestivo con la arcilla y la melaza, el extracto de alcachofa, pero también hay que darle mucha fibra al organismo y lo hacemos con la granola, ¿verdad? Sí, señora. También es importante cuando consumimos nosotros, por ejemplo, las verduras, pero algo que hago hincapié es en el anticolesterol, que en el arteven, que ayudan a limpiar la sangre, estimulan la circulación, la irrigación y la oxigenación, el fermento de fresa, mora, uva, guineo y piña. También les digo la arcilla y la melaza ayudan a recoger toxinas, el extracto de alcachofa ayuda, estimula directamente los riñones. Hay que hacerlo si de verdad queremos evitar todas estas alteraciones que no son nada positivas y son de mucho cuidado para nuestra vida como tal. Muy bien, vamos a irnos ahorita entonces a la receta y la receta para el sistema circulatorio. Un solo día porque realmente viene un plan de alimentación para ciertos días y rápidamente les cuento que el aneurisma de aorta no es otra cosa, que son básicamente esas dilataciones que existen en los vasos de las arterias y que en cualquier momento pueden surgir en cualquier sitio, en cualquier lugar, pero lo más habitual es que se presenten en la aorta abdominal. Entonces, para esto la recomendación, limpiar paredes de venas y limpiar paredes de arterias y lo podemos hacer también así como va a ser mi doctora Linda con un plan de alimentación. ¿Dónde consiguen los libros? En la calle 63D, 2225, 2221, sector de 7 de agosto. ¿Dónde consiguen los productos? La alcachofa, el extracto de diente de león, los fermentos, el vita, el nutri, el calfos, en la calle 63D, 2225, 2221. Mi doctora Linda. Bueno, este menú que vamos a dar para el sistema circulatorio es muy sencillo y está al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, el tomar el jugo de mandarina, el jugo de mandarina en la mañana es un alimento de escoba que barre con todo, con lo que es plomo, toxinas, todo. Estimula todo lo que es el sistema circulatorio. A las 10 de la mañana podemos consumir un jugo de naranja con unas goticas de limón para entrar a complementar el barrido. Como almuerzo podemos hacer una sopa de cebada que es rico en complejo B, que nos ayuda a la irrigación de todos los músculos. Y le podemos hacer un arroz integral que también es rico en vitamina E, vitamina B y nos da también el carbohidrato positivo. Sí, sí, sí. Podemos hacerlo con un maduro, o sea, con un platanito asado bien madurito, bien rico. Y nos queda un almuerzo completo con vitamina, con hierro. Por la tarde podemos tomar un tonificante, o sea, puede ser con plantas, la podemos aplicar la ortiga que nos ayuda a la circulación, la zarzaparrilla para que nos ayude a depurar. Lo endulzamos con miel de abeja, que es un antibiótico natural. Y si queremos lo acompañamos con un pan integral que nos da fibra. Correcto. Entonces es perfecto. Miren nosotros, un menú muy sencillo y al alcance de todo el mundo. Y esto es solo para un día. ¿Qué tal si queremos mejorarnos a condición para siete días y aprender a alimentarnos? Recuerden, 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto en Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur. Ya con hora de compensar el teléfono de Kennedy, 273-1863. Mi doctora Linda, se nos acabó el día. Es tiempo, pasa aquí rápido, de verdad que ustedes son maravillosos. Gracias por dejarnos entrar a sus casas, sus corazones, los queremos mucho. En línea directa con Judí.